Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a el ICON, Espacio Universitario de Reflexión Cultural. Les damos la más cordial bienvenida este sábado a la Infoteca Universitaria Doctor Alfonso Pérez Romo, de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta novena charla llamada Maternidades Feministas y Utopías Posibles. En este momento cedo el uso del micrófono a la maestra Ingrid Pérez Tangassi, quien nos presentará a la invitada del día de hoy. Nuevamente buenos días a todas y a todos. Lisset, bienvenida a este espacio. Nuestra querida Lisset es doctora en estudios socioculturales por esta máxima casa de estudios, con la tesis Maternidades Feministas y Utopías Posibles, cuya investigación obtuvo reconocimiento suma cum laude. Ella es maestra en Educación por la Universidad La Salle Bajío, con la tesis Percepción de Estudiantes Universitarios sobre la Equidad de Género, obteniendo mención honorífica. Es también licenciada en Derecho por la Universidad La Salle Bajío, con la tesis Creación de Albergue para Mujeres Maltratadas Dentro del Matrimonio y Concubinato. Tiene estudios como mediadora y conciliadora en conflictos con perspectiva de paz y derechos humanos por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y se ha formado en estudios sobre derechos humanos y perspectiva de género desde 2005. Ella es investigadora y consultora en temas relacionados a derechos humanos y perspectiva de género. Actualmente, labora en su propio despacho jurídico, llevando casos de litigio y defensa jurídica. Doctora, bienvenida. Gracias, Ingrid. Muchas gracias, Clara, y a todas las personas que están aquí de staff y, por supuesto, a las personas participantes. Me da mucho gusto y tengo mucho orgullo de participar en este espacio que es El Icon, un espacio que trae el pensamiento profundo de diferentes maneras, desde, o sea, problemáticas sociales o situaciones sociales que pueden ser abordadas y estudiadas desde diferentes aristas. Y hoy les traigo una propuesta, yo también, ¿qué es eso? Si algo nos ha ayudado el pensamiento crítico es que no hay un pensamiento único y no debe de haber un pensamiento único. Bienvenida a la diversidad, bienvenidas todas las ideas, porque las ideas nos hacen crecer humanamente, nos elevan a una progresión de mente, de humanos, de humanas, que hoy día me parece que estamos un poco en una crisis. Hay quien dice que no, hay quien dice que sí, como una característica de la posmodernidad, ¿no? Entonces, bueno, esta entonces es eso, es una propuesta de pensamiento, no es la verdad absoluta, es desde una perspectiva que es la teoría feminista. El feminismo, digamos que ha sido muchas cosas a lo largo de la historia, ha sido un movimiento político y social, ha sido una forma de pensar y de ver y de interpretar el mundo y también es un conjunto de teorías y entonces deberán de ser tomadas como eso, como un conjunto de teorías y como una propuesta que se aleja de los dogmas, que se aleja de las imposiciones y que nos ha hecho reflexionar desde otro sitio, desde sitios donde no se había reflexionado antes ciertas problemáticas o nos ha ayudado a responder ciertas preguntas que no se habían contestado antes, sino que fue gracias al pensamiento feminista que se pudieron ir respondiendo a esas preguntas porque no se habían respondido desde otros lugares de estudio, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidas sean todas las personas que están aquí presentes. Este es, bueno, creo que brilló un poquito, pero yo les voy a ir platicando. Ahí está la portada de un libro, que es este, no es hoy la presentación del libro, no les voy a hablar, digamos, del contenido del libro, pero por supuesto que la plática y el taller de hoy, plática-taller, está influenciado por este libro, que es resultado de la investigación que ya les platicó la maestra Ingrid, de una investigación doctoral que duró tres años, que fue financiada por CONACYT y que fue desarrollada acá en las aulas que están atrás de ciencias sociales. Bueno, hay una pensadora muy importante dentro de los estudios feministas que se llama Bell Hooks, ahí está citada abajo, yo les voy a platicar porque sé que la vista debe de ser como complicada para ustedes, pero Bell Hooks es una teórica feminista afroamericana, ella todavía vive en Estados Unidos y es maestra, me parece que, bueno, no les quiero, creo que de Berkeley, pero no estoy muy segura de su actividad académica, si sigue en activo. Pero fíjense, ella nos dice, una de las intervenciones más positivas del movimiento feminista fue a favor de la niñez. Los futuros estudios feministas documentarán cómo las formas de ejercer la paternidad masculina de manera antisexista pueden mejorar la vida de las niñas y los niños. Necesitamos saber más sobre crianza feminista en general, sobre cómo se puede crear en un ambiente antisexista. Necesitamos saber en qué tipo de personas se convertirán quienes fueron criados de esta manera. Bell Hooks. Entonces, ella posicionó este pensamiento en los ochentas, la verdad es que no es nuevo, y en los ochentas ella ya se atrevió a hablar de crianza feminista. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy. A mí me da mucho gusto que haya varones, que haya mujeres y que haya personas de diferentes edades, porque al final del día todas las personas provenimos de una madre. Y esta es una premisa que es sí o sí, o sea, si no hay de que yo estoy en desacuerdo con eso. O a ver, levante la mano, ¿quién no viene de una madre? Pues no podríamos, ¿verdad? Ahí sí la naturaleza nos acalla. Pero hay muchas otras, digamos, perspectivas que desde la teoría feminista pueden ser abordadas. Digamos que la maternidad desde la perspectiva feminista, y ahorita les voy a platicar más a profundidad de eso, también es tomada como una construcción cultural, ¿no? Ha habido tiempos históricos en los que las madres no se dedicaban únicamente a criar a los hijos, sino que estaban realizando otras actividades, porque por ejemplo en periodos de guerra, ¿no? Había un… digamos que las niñas, los niños eran criados en las instituciones, en los orfanatos. No había mamás ni papás que los cuidaran. Entonces, ahí la historia es muy… a mí me parece completamente interesante revisar la historia, porque ahí se nos van como deshaciendo muchas creencias que dijimos, es que esto siempre ha sido así. No dependiendo, dependiendo en qué cultura, dependiendo en qué etapa histórica, dependiendo en qué clase social, ¿no? Porque también, por ejemplo, las mujeres más desfavorecidas económicamente, pues se iban a criar a otras niñas y a niños. Eran nodrizas, ustedes saben de la existencia de las nodrizas. Y muchas veces no criaban ni a sus propios hijos por una necesidad económica imperante. Entonces, iban a criar a hijas y a hijos de otras personas, de otros hombres, de otras mujeres. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con… Déjenme ver, antes de que les pregunte eso. Va a ser un breve recorrido histórico la primera parte y la segunda parte va a ser un poco más interactivo. Vamos a interactuar, vamos a platicar, va a ser unas dinámicas. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. No sé si alcanzan a ver, pero en la escala de gatitos yo les quiero preguntar, ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo? Díganme, feliz, enojado, listo para aprender, cansado, sorprendido, triste. ¿Cómo? A ver, ahí al azar yo voy a preguntar. Ahorita no tengo sus nombres. Entonces, si tienen, tenemos un marcador, si tenemos un marcador. Yo traje unas que ahora les dicen stickers, ¿no? Pero bueno, en mi tiempo eran pegatinas o calcomanías. Y yo así les sigo diciendo. Entonces, es para su nombre, por favor, porque pues es que yo los veo y las veo alejadas y todo, pero la idea es que tengamos una charla, eso es, y que sea a gusto y que sea, que disfrutemos este casi par de horas que vamos a estar esta mañana de este sábado, que está aparte, padrísimo. Entonces, ¿cómo se sienten hoy? A ver, feliz, ¿quién se siente feliz? Levanten su mano. ¡Eso! ¿Quién se siente enojado? ¿No hay personas enojadas hoy? ¡Ay, qué bueno! El enojo nos pone en otro ánimo, ¿verdad? En otro mood. Hasta se nos nota en la cara, los músculos entumecen. ¿Quién está listo para aprender? Yo. Yo. Porque además yo también aprendo de ustedes. Cada clase, cada sesión, cada taller, cada presentación del libro, hay preguntas que te retan, ¿no? Que te animan. Hay algunas que sabes y otras que no, que inclusive les tienes que decir, ¿sabes que eso lo tengo que investigar? Me lo llevo de tarea, porque esa pregunta que me hiciste, no me la sé. Entonces, nadie tenemos el conocimiento absoluto de ningún tema, aunque tengan doctorados, postdoctorados y no sé qué tanto, tenemos algunos déficits de conocimiento. Y qué bueno, porque eso siempre nos reta a seguir, a seguir investigando, aprendiendo. ¿Quién está cansado? ¿Qué gatito cansado? Tenemos gatitos cansados. Allá hay un gatito cansado y es el más jovencito. Es lo que pasa por irse a desvelar por un concierto. Ah, ¿fuiste a un concierto? Sí, ayer es de foto. Oh, my God. ¿Y qué tal estuvo? Muy arruinado. ¿Qué tal estuvo? Ha de haber estado padrísimo. Sí. Uh, vamos a poner. No, está muy padre. Bueno, excelentes músicos. Es qué bueno que nos visitaron. ¿Alguien más se fue a la feria anoche? Que esté desvelado. ¿Cansado y sin ilusiones? ¿Cómo hacía la canción? Ya ven, ya se me está anotando la edad. Oigan, ¿quién está sorprendido? Acá tenemos a Mauro, que está sorprendido. ¿Quién más? No le han dado para su nombre, ¿verdad? No. Dígame su nombre, por favor. Amelia Lozano. No, ah, no, dice. Es que contesté a su pregunta. Que dice que ¿quién está sorprendido? Yo. Yo estoy sorprendida con usted, con tus conocimientos. Ah, no, pero vamos a empezar un pereme. Apenas vamos arrancando motores. Yo la estoy admirando. Ay, gracias. ¿Quién está triste? No habemos personas tristes hoy. Ay, qué felicidad. Qué bueno. Bueno, entonces, porque además siempre una buena manera de empezar las charlas, las conferencias, lo que sea, es como un termómetro, ¿no? Como ir midiendo cómo está el público para ver si nos paramos de cabezas, hacemos vueltas de carro, o nos aventamos un chistorete, o no, o le cambiamos el tono a la voz. Fíjense que estos temas, por ejemplo, el de la maternidad, toca muchas fibras, ¿no? O sea, no es un tema al que podamos permanecer indiferentes. No podemos. Nos evoca todos los temas que tienen que ver con esos estudios de género, con feminismos, son temas bien fuertes, son temas profundos. También por eso luego hay resistencias de las personas a entrarle a ciertos temas, porque nos tocan en nuestra vida. No es como estudiar números o como memorizarte algo, ¿no? Es información que tiene que ver con tu historia de vida, pero también con nuestra historia de vida colectiva, como pueblos, como países, como ciudades, y también como familias. Entonces, no podemos permanecer indiferentes, nos tocan. Y hay quienes, si tenemos la apertura, decimos, sí, yo comparto, a mí me gusta, yo platico y yo le entro al tema. Y hay personas que dicen, yo de ese tema no te puedo hablar. Puede ser este o puede ser cualquier otro, porque toca fibras sensibles. Y eso se respeta. Cada quien puede compartir hasta donde quiera. Entonces, ese es un pacto también el día de hoy, que se puede compartir y también podemos hacer este pacto de respeto a la diferencia de ideas. No todo el mundo tenemos que estar de acuerdo y eso nos enriquece. Bueno, ¿qué fue? Esta es una pregunta así. ¿Qué fue lo primero que hicieron al nacer ustedes? Antes de llorar, antes de llorar, respirar, respirar. ¿Verdad que sí? Eso fue lo primero. Si no, no podríamos. Entonces, les voy a pedir que se paren, por favor, que se pongan de pie. Vamos a empezar con unos pequeños ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque eso nos dispone al aprendizaje. O sea, la respiración tiene que ver con el principio vital. Y si estamos hablando de maternidades, tenemos a fuerzas que hablar de vida. Entonces, ahí les va. Vamos a inhalar fuertemente. Y luego así como si se desinfla. O sea, están inflando el globo. Y luego como si desinfla. Dos. Y una última vez. Cuando tengan un poco de tensión, cuando tengan alguna preocupación, cuando estén en un momento de estrés, de verdad, vayan a ese punto vital. Lo demeritamos mucho. Subestimamos el poder que tiene la respiración para poder tomar una decisión. Es esa pausa, ¿verdad? Que nos dicen, a ver, ahorita no respondas, ahorita no digas nada, ahorita no contestes ese mensaje, esa llamada, ese lo que sea. Hay que respirar. Hay que respirar porque tiene que ver con el principio vital. Entonces, bueno, nos podemos sentar. Y yo les quiero invitar, así con esta pregunta con la que estamos iniciando hoy, ya en tema. ¿Qué pueden observar? ¿Qué pueden observar si es que alcanzan a ver esta portada? Esta portada, yo quiero que la platiquemos un poquito, porque la podemos analizar de muchas maneras. Pero aquí, como dijimos, cada quien puede ir evocando o opinando lo que vea de manera tan sencilla, tan profunda, tan locochona, como ustedes quieran. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué pueden apreciar? Una paciente, un personal de salud, no sé si sea médico, enfermera, un bebé muy bien nutrido, saludable, limpio el hospital. Con todas las reglas de higiene, gorros, cubrebocas, guantes. Y en el extremo superior derecho, la estatua de Helicon. Ok, ¿alguna otra cosa? Muchas gracias por su participación, don Ernesto, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Qué más se ve ahí? ¿Qué más ven? Echen su imaginación a volar, no hay… El llanto del niño. No hay incorrecto, correcto es… La sonrisa de la mamá. La sonrisa de la mamá. ¿Qué más? Gracias. Una nueva existencia, una nueva vida. Ya nos estamos poniendo más filosóficas, ¿verdad? Una nueva existencia, una nueva vida. ¿Qué más? Bueno, yo ahí observo el privilegio de que nació en un hospital. Con todas las reglas de higiene y de atención, es un niño asegurado. ¿Se fijan qué maravilloso es el pensamiento? ¿Cómo vamos diciendo? O sea, alguien está describiendo lo que se ve ahí de manera médica. Alguien nos dice una nueva vida. Alguien nos dice el privilegio de haber nacido en un hospital. En la siguiente parte, vamos a hablar de los privilegios. La dinámica va a tener que ver con eso. Alguien ahí dice, a lo mejor entró el papá, ¿verdad? Ya estamos empezando a volar la imaginación, porque ahí tiene que haber un papá. Si no, no hubiera habido ese pequeñito o pequeñita, no sabemos, ¿verdad? ¿Alguien más? Por favor. Yo no alcanzo a ver, pero veo utopía. Ajá. Y ese término me encanta a mí. Ok. Ese ahorita lo vamos a hablar. Ese lo vamos a dejar tantito aquí y lo vamos a abordar de una manera profunda, porque el título de la investigación del libro de la plática de hoy es Maternidades Feministas y Utopías Posibles. Entonces, ahorita vamos para allá. Fíjense. Aquí, a mí me gustó mucho esta imagen, porque podría ser alguna manera ideal de venir al mundo. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad. Ajá. Esta imagen es lo que queremos. Esto puede ser una utopía. Ajá. Porque la madre está sonriendo, porque tienen todas las medidas de seguridad, porque se ve un bebé sano, porque se ve alguien de personal médico que está completamente embebida en lo que está haciendo. O sea, la mirada, la atención es, está presente ahí, no está atendiendo a otras 20 y le está diciendo, usted cállese, ya no grite, tal, tal, tal. Entonces, esta es una imagen que nos evoca a una utopía. Y una de las frases que está en el libro, que es el último, cada capítulo empieza con una frase, que tiene que ver con el capítulo que vamos a leer a continuación. Y una con la que termina el capítulo es esta frase de Galeano, ¿no?, de Eduardo Galeano, cuando nos habla de la utopía. Y déjenme ver, no le quiero quitar ni poner palabras, pero nos dice, bueno, si la utopía nunca se llega, ¿para qué nos sirve para caminar? Para eso nos sirve la utopía, es siempre algo que está adelante, yo llego y se aleja dos pasos más, pero llego y se volvió a alejar, entonces, ¿para qué sirve? Para eso, para caminar. Entonces, aunque esta imagen sea una imagen utópica, seguramente hay algunas mujeres que puedan recordar sus partos y verse reflejadas ahí, pero habrá muchas otras que no, que no. Cuando yo hice la investigación, hubo una, se llaman categorías, hubo una categoría de estudio que yo no contemplé. Bueno, hubo dos, una fue la violencia obstétrica. Cuando yo les preguntaba a ella sobre su parto, o sobre su crianza, su experiencia con su pareja, o si habían criado con el papá de la cría o no, algo que evocaban con mucha tristeza era el momento del parto. Y decían, es que no puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso porque me gritaron, porque me sedaron, porque no querían que yo viera a mi hijo en ese momento, me lo quitaron, o sea, me lo llevaron hasta muchas horas después. Entonces, había historias que se tenían que rescatar, porque esas cosas, esa parte, digamos que no es tan grata de la maternidad, se tiene que mencionar. Y esto tiene que ver con las maternidades feministas, o sea, es decir, desmitificar todo aquel halo o toda aquella aura de perfección que se nos dijo que tenía la maternidad, porque no es así. Muchas mujeres dan a luz en situaciones muy precarias, de mucho sufrimiento y con carencias, no sólo económicas, emocionales también. Muchas mujeres no querían ser mamás y fueron obligadas a ser mamás. Entonces, eso también tiene que ver con la decisión de las mujeres. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son algunas premisas de las maternidades feministas? Esta que les acabo de decir. La maternidad puede ser una elección y no un destino. A las generaciones que nos precedieron, nos dijeron, es que es lo que te… es más, ni nos preguntaban, o sea, es lo que te toca. Las mujeres sólo se realizan a través de la maternidad plenamente. Entonces, desde el feminismo se concibe esta idea de que se pueda elegir de manera libre e informada sobre la maternidad y que no tiene que ser un destino para todas las mujeres. Hay mujeres que biológicamente no pueden tener hijos y que viven su vida gastando muchísimo dinero porque hay una demanda social, ¿no?, que también tiene que ver con una demanda subjetiva. Decir, es que si no soy madre no voy a estar nunca plenamente realizada, no soy lo suficientemente mujer, ¿no? Eso habría que cuestionarlo muy fuertemente, totalmente, porque hay muchas mujeres que se pueden desarrollar de otras maneras. Ahora, tener un cuerpo… las ideas van algo ligadas. Tener un cuerpo sexuado no sólo implica procrear, ¿no? O sea, las mujeres, hay algunas que no pueden tener hijos, pero hay algunas que no quieren tener hijos. Y esto tiene que ver también con situaciones de sus contextos, de sus contextos de pareja, si tienen una pareja o no, si quieren criar en solitario o no, si su economía se los permite, si hay un Estado con empleos que no las van a despedir en cuanto se queden embarazadas. Ajá, o sea, también tiene que ver con todas estas situaciones que favorecen la maternidad o no, porque, pues, para Flores del 10 de mayo está fácil, ¿no? Pero todas aquellas políticas públicas, toda aquella infraestructura estatal que de verdad apoye la maternidad, en México es muy deficiente. Ajá, o sea, son de las cosas que se tienen que decir. Ahora, otra premisa es los espacios público y privado, o esta frase de lo personal es político. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres, desde más o menos los 60, 70, pero cada década ha aumentado más, han ingresado de manera masiva al mercado laboral. Al acceder a la educación y al tener más preparación, han estado accediendo así, de manera masiva y también han estado ingresando económicamente. Los roles tradicionales anteriormente eran que el hombre era el proveedor, la mujer se quedaba en casa a cuidar a los, a criar, ¿no? Y a las tareas domésticas, de cocina, etcétera. Pero el mundo ha ido cambiando, la economía ha ido cambiando y también las opciones para las mujeres. Entonces, si alguien estudia ya una carrera, pues, ella ya no se quería más quedar en casa, ¿no? A lavar trastes que nunca se acaban. Sino que ella quería salir también, pues, a ejercer su carrera, a ganar su propio dinero, a desarrollar estas otras habilidades que en lo profesional podía demostrar. Entonces, ellas ingresaron masivamente al mundo público, así le decimos, ¿no? Al espacio público. Pero, ¿qué pasó? Que los varones no ingresaron así masivamente al mundo privado. Entonces, hubo un desbalance ahí. Un desbalance que ocurrió, que uno de los efectos que tuvo fue esto que llamamos doble o triple jornada de trabajo, ¿no? Para las mujeres, en las cuales decían, ah, pues, es que como a mí ya me tocaba. O sea, yo ya de por sí hacía esto. Y entonces, salgo a trabajar y regreso y tengo que hacer aquello que de por sí me toca, ¿no? Por ser mujer. O sea, tengo que llegar a poner lavadoras, a ver qué voy a hacer de comer al otro día. Tengo que ver si las crías ya hicieron la tarea. Ay, el piso está bien sucio, hay que darle una limpiadita. Y todas estas cuestiones, como se fueron construyendo los hombres y las mujeres. Entonces, la premisa de lo personal es político, tiene que ver justamente con decir, ah, es que entonces tenemos que hacer una redistribución de las labores. Esta redistribución de las labores en algunas parejas se ha generado más o menos de manera amigable. ¿Sabes qué? Ahora yo ya traigo dinero, ahora tú también, pues, échame la mano, ¿no? O sea, y además, ese échame la mano o ayúdame, también trae implícito de que es una tarea femenina. Pero, ¿qué pasa? En otras, en otras familias no fue así. En otras familias ha causado rupturas, rupturas importantes, ha causado divorcios, ha causado muchas discusiones, precisamente porque, y esto creo que tiene que ver con lo que sigue, o si no, más adelante se los voy a decir, con los mandatos de género, ¿no? O sea, ¿cómo nos dijeron que tenían que ser los hombres y cómo nos dijeron que tenían que ser las mujeres? Es una cuestión heredada, no es algo que hacemos adrede ni a propósito para hacer enojar a la otra persona. Y tampoco es poner a pelear o que sean enemigos, ¿no? O sea, en el mundo existimos hombres, mujeres y personas de la diversidad, ¿no? Y pues, lo ideal es convivir de manera amigable, hacer acuerdos, que las tareas más o menos se distribuyan, pero todavía estamos en ese camino de la distribución. Ahora, otra premisa es que se desacraliza a la maternidad, es decir, las madres no son perfectas, no son inmaculadas, no son santas, y todas las personas que estamos aquí lo podemos decir. Es decir, hay que humanizar a las madres. En México, no solo en México, pero en América Latina, vamos a hablar de nuestro contexto, fíjense que la maternidad se asocia a la Virgen María, ¿no? O sea, imagínense qué estandarte tenemos como ejemplo a seguir. No puede ser posible, o sea, para las mujeres no es, porque es una imagen que es ideal y que además es, o sea, es santificada, es sacralizada. Y las personas, pues somos humanas, las mamás también. Y las mamás también regañan, y las mamás también se estresan, y se cansan, y también gritan, a veces cuando están muy estresadas, ¿no? También se preocupan, se deprimen, se ponen contentas. O sea, toda esta serie de emociones que a veces pareciera que algunas no deben de tener. Si preguntáramos, por ejemplo, a nuestras abuelas, hay muchas que lloraban en silencio, que se encerraban en el baño, que se ponían una almohada, porque eso no tenían que demostrarlo en público, no estaba bien visto. Se tenía que sufrir en silencio. Entonces, esas cuestiones son las que decimos no, se tiene que expresar, se tiene que decir, porque luego se enferman las personas. Ahora, otra. Las mujeres se posicionan frente a sus derechos sexuales y reproductivos. Esto tiene que ver con la segunda ola del feminismo, donde ellas dijeron, ¿saben qué? No todas tenemos que ser mamás. Se vino la píldora, los métodos anticonceptivos. Y decían, bueno, no necesariamente tendremos que tener todos los hijos que Dios nos mande, ¿no? Porque hay mujeres que tuvieron 20 hijos, 15 hijos. Yo tenía todavía amigas en la secundaria que tenían 18 hermanos, ¿no? O sea, imagínense el cuerpo de esa mujer. Por este pensamiento de todos los hijos que Dios nos mande, no necesariamente. Hay decisión, hay pensamiento que tiene que mediar frente a la procreación. Y bueno, y además ahora en este mundo económico, pues estaría muy difícil también tener toda esa cantidad de hijos. El otro es, se cuestiona la crianza como función exclusivamente femenina. Y esta es una invitación abierta a los varones. O sea, los chavos, ¿no? O los varones en generaciones más jóvenes. Pareciera, decía una de las entrevistadas, pareciera que se dieron cuenta que estaban a punto de perder algo muy importante en sus vidas. Y esto es la delicia, el goce, el disfrute que otorga la crianza. El estar en contacto con niñas y con niños nos hace desarrollar otras habilidades que no tienen que ver con ser mujer o con hombre, que tienen que ver con ser ser humano, ¿no? Y que se pueden aprender y desarrollar. Entonces, ahora ya vemos cada vez más en los parques, pues papás, ¿no? Papás varones con sus niños en las carriolas o los traen cargando. Se los llevan un fin de semana a veces al cine. Y la mamá, ¿qué hace? Pues a lo mejor está descansando. O a lo mejor se fue a tomar un café con sus amigas. Entonces, están empezando a cambiar los roles de género. Y eso, una vez más, es parte de cómo hemos ido deconstruyendo estos mandatos que nos dijeron. ¿Sólo las mujeres tienen habilidades para cambiar pañales? Pues no. ¿Para preparar la mamila? Pues no. Entonces, apostamos a que las parejas sean cada vez más democráticas y más participativas. Porque no sólo se trata de derechos, ¿no? Sino también se trata, al contrario, no sólo se trata de obligaciones, sino también de derechos que te llevan al disfrute. Que te llevan al disfrute. Que te llevan a aprender un montón de cosas. Fíjense, ¿cómo es? Déjenme ver que no yo me vaya a salir de aquí. Les voy a hacer como un resumencito de cómo se veía la maternidad y luego cómo ha ido cambiando con otras visiones. Se veía como que la crianza, a fuerzas, pues era un continuo del embarazo y del parto. O sea, si la mujer se embaraza, la mujer tiene el bebé, la mujer pare, pues ella tiene que crear. No, porque cuando el ser humano ya está en la vida, ya pertenece al mundo de lo sociocultural, ya puede ser creada o creado por personas diferentes, no sólo por una. El instinto materno, se cuestiona el instinto materno, no se niega, se cuestiona, que es distinto. Porque cuando estamos hablando de instinto decimos, es que todas las personas tendrían que actuar exactamente igual, porque es instintivo. Y no todas las mujeres quieren ser madres, entonces no es tan instintivo. Se sigue, o sea, hay una parte de la maternidad que tiene que ver con una cuestión biológica innegable, pero hay otra parte muy grande que tiene que ver con lo externo, con lo sociocultural. Por eso cuando una mujer va, y lo voy a decir, bueno, tira a su bebé en un bote de basura, ¿cómo se le llama a esa madre? Desnaturalizada. Pero nunca cuestionamos al papá. O sea, ¿dónde quedó? O sea, esa mujer no auto, no se auto embarazó, ¿verdad? Fue un acto de dos. Y entonces, imponemos tantas cargas que decimos, es una madre, ni los animales hacen eso, ¿no? Es una madre desnaturalizada. Bueno, entonces estamos cuestionando el instinto materno. Por una. Por otra, entra al plano político y de lo sociocultural, porque no se cuestiona al papá. No se sabe dónde está, qué hizo, o sea, ¿qué onda? Si ella no lo quiere, pues que lo críe él, podría ser, ¿no? Pero no, no, o sea, ni siquiera se piensa, o se piensa por muy poquitas personas. Esencializa las tareas femeninas. A ver, díganme ustedes, digamos, ¿cuáles son los mandatos así de género que tenemos rígidos? ¿Cómo les enseñaron a los hombres que tenían que ser? Proveedores. Proveedores. Esa era una muy, muy importante. Jefes de familia. Jefes de familia. ¿Qué más? Fuertes. Fuertes. Que no tuvieran miedo. Yo me acuerdo mucho un maestro que nos dijo, los primeros cursos que yo tomaba de género, era un maestro que nos dio el curso de masculinidades, y nos decía, él es un investigador de la UNAM, y él decía, a ver, yo soy un hombre heterosexual, ¿no? Tengo mi esposa, tengo mis hijas. Y el otro día, él vivía en Ciudad de México, y decía, el otro día se metieron a la casa, se oían ruidos que se estaban metiendo, y tanto mi esposa como mis hijas me decían, te toca, tú ve. Y él decía, pero si yo también tengo miedo, o sea, a mí también me pueden matar, ¿no? ¿Por qué tengo que ir yo, si yo también tengo miedo? Entonces es otra vez, ¿no? O a un hombre que a lo mejor, digamos, su pareja o su esposa gana más económicamente, y él se queda en la casa. ¿Cómo le dicen a ese hombre? Mandilón. Ajá. Es un mandilón. Y ese es un estigma, y esa es una carga que se impone cuando no se cumple con la proveeduría. Dicen, bueno, pero es que es una negociación entre nosotros, o sea, como familia nos viene mejor. Porque a ella le va mejor, tiene mejores prestaciones, son cuestiones de practicidad. No de ser hombre o de ser mujer. Pero entonces, como hay un mandato de género muy rígido que nos dijo que los hombres tienen que proveer, y que los hombres son fuertes, y que los hombres además tienen que esto y que aquello, y siempre cortejar. Y si ella lo corteja, uy, entonces una reputación dudosa de la chica, si es que ella le manda la invitación, ¿no? Porque a lo mejor él es el tímido y no se animó. Y entonces ella dice, híjole, bueno, me voy a animar. Uy, no, qué aventada. Y muchos otros adjetivos, más picocitos que se pueden decir, ¿no? Cuando son ellas las que toman la iniciativa. Entonces, los mandatos de género son como, hagan de cuenta que son como unas camisas de fuerza que te aprisionan, que te encarcelan, y que sí te permiten desarrollar algunas habilidades. Porque también hay que decir que todo está mal en los mandatos de género. La cuestión, digamos que el problema empieza cuando no los cumples, hay una condena social. Que puede ser una exclusión, que pueden ser las críticas, que puede ser la violencia, ¿no? O sea, imagínense, por ejemplo, las mujeres. Pues dicen que tienen que vestirse recatadamente, ¿no? Que no muestren mucho, tal, tal, tal. Y entonces, ¿cuál es una consecuencia muy, muy espantosa de un mandato así? Si una chica dice, ay, hoy tengo mucho calor, me voy a poner una faldita, además, mira, mis piernas están bien bonitas porque hago un montón de ejercicio y no sé qué, y se va así a la feria, y la manosean. Y ella quiere ir a poner una denuncia. Y le dicen, pues, ¿para qué andaba así vestida? Ella se lo buscó. Ella se lo buscó. Y entonces hay un, en derecho lo llamamos, que se culpabiliza a la víctima y se exonera al responsable, ¿no? O sea, por esos mandatos de género pueden llegar a hacer eso. A decir, ah, no, pues es que ella tuvo la culpa. Ella no tuvo la culpa. Ella no tuvo la culpa. Puedes andar vestida como tú quieras y no te tienen que faltar al respeto por eso. Ni se tiene que justificar. Entonces, también vemos, para ahora, ya me dijeron algunos de los varones. Ahora, díganme de las mujeres qué mandatos hay de género. ¿Cómo nos dijeron, cómo nos enseñaron que tenían que ser ellas? Cuidadoras. Cuidadoras. Eso era como el cuidado ante todo. Inclusive, ¿se acuerdan ustedes de cómo hago a para chocolate? Pues, esto, eso son historias de la vida real, ¿no? Tenía que quedarse una mujer a cuidar. No se tenía que casar. No tenía que pensar en tener familia. Ahí sí se le perdonaba socialmente que no fuera madre porque iba a cumplir su función materna, social, a través de cuidar a su madre o a su padre, ¿no? A las personas que se fueran enfermando. Entonces, fíjense, como a sus hermanos. Sí, adelante. Todavía existe esto. En la región del mismo de Tehuatete, los mushes o los chicos estos. Mushes. Cuando hay un joven así, hay muchos ahí. Sí. Y antes eran despreciados. Perdón. Antes eran despreciados. Le digo, porque yo viví por allá. Sí. Trabajaba. Y eran despreciados, pero ahora los ven con mucho respeto. Y cuando nace una persona con esas características, los padres se alegran mucho porque es la persona que va a cuidar a la mamá. Y la cuidan bien porque son personas muy trabajadoras, muy creativas, muy... hacen muchas cosas, bordan, hacen los vestidos. Sí, sí. Los huipiles. Entonces, ahí se ve de otra manera. Pero lo primordial es que nació para que cuide a su mamá. Ajá, fíjense. Y es que estas personas, muchas gracias por su participación, Amelia. Sí, Amelia. Tienen características, por eso les decía hace rato, hay que ver el contexto de época cultural en donde una persona nace, crece, se desarrolla. Los mushes o las personas mushes son quienes en Oaxaca, en el ismo en particular, tienen características femeninas y masculinas, pero son aprobados socialmente. Y eso es muy importante para que se den valía, porque son, digamos que son autorizados, autorizadas por la comunidad y cumplen una función que puede ser, yo digo, ahorita no me voy a extender porque acabo de hacer una investigación, escribí un artículo que tiene que ver con eso, pero hacen tareas de ambas, o sea, hacen tareas femeninas y hacen tareas masculinas. Entonces, son figuras interesantes de analizar antropológicamente, ¿no? Es decir, no todos los patrones de género han sido así de rígidos en todas las culturas. Ha sido cambiante, es algo contingente. Y el género se tiene que ir adecuando a las necesidades de las personas de cierta sociedad, ¿no? Bueno, y entonces en la visión feminista, ya lo hemos ido diciendo, pues sí, sí decimos que tiene que ver con aspectos biológicos, pero también con históricos, con psicológicos, religiosos, socioculturales, económicos, políticos y hasta espirituales. Sí, por favor. Por ejemplo, con los mushes, pudiera ser que estén pagando esa cuota para ser considerados, para ser aceptados, ¿no? Y que en el fondo, pues a lo mejor si tuvieran opción, si fueran respetados de otra forma, harían otra cosa. ¿No puede ser eso? Hay una investigación, no sé, porque hay una investigación muy interesante de la UNAM, que fue la primera investigación que se hizo sobre las personas mushe. Y ahí explica, pues es toda una investigación, explica cuál es el papel del mushe. O sea, como sociedad occidentalizada, con unos patrones de género de masculino y femenino, luego nos cuesta trabajo entender otras visiones de la vida, otras cosmovisiones. Porque además también hemos visto que, por ejemplo, las tareas domésticas son esclavizantes, pero las hemos visto así porque esto ha tenido un impacto económico en las mujeres, porque no han tenido una remuneración o porque ha tenido que dejar profesiones al lado por dedicarse a eso. Pero en otras sociedades, inclusive es algo que te da valía saber hacer eso bien, saber cocinar bien para toda una fiesta, donde va a estar toda la familia, es algo que no es como una obligación, sino que es un placer, es una convicción. Entonces puede ser que, por ejemplo, también cuando se visten de hombres, pueden ir a las cantinas y emborrucharse. Entonces, son cuestiones interesantes, Antrópolis. Yo veo a la tarea, la tarea me parece muy digna. Siempre que la hace uno con amor, con gusto, me parece muy digna. Lo que me parece que lo ideal sería, por ejemplo, todos los hijos cuidar a los papás, ¿no? Ajá. O sea, a eso me refiero, que si no hay ahí… Si él lo quiere así o ella, pues, ideal, perfecto. Un ser humano genial, desde mi punto de vista. Pareciera ser que sí, lo que tú dices tiene que ver con una característica de ser mushe, ¿no? Con algo, con una tarea que se tiene que cumplir, pareciera ser. Para permitirle ser como quiere ser. Ajá, sí. Ajá. Puede ser, sí, 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 es interesante. Amelia. Aquí hay otra participación. Gracias, doctora. Sí, 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 déjame el micrófono. Bueno, cabe señalar que estas personas no siempre fueron bien vistas. Si nos remontamos, 40 años atrás, pues, eran maltratados y hasta asesinados en su región. Quien los elevó a esa categoría tan humana fue el gran artista Francisco Toledo, porque él es nativo de ahí. Y él vio mucho. De hecho, él invitó a la gran fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. Se la llevó a trabajar allá. A que documentara. Documentara. Y ella, Graciela, trabajó como 15 años por allá. Le digo porque aquí vino, aquí estuvo con nosotros en este foro. Y ella dice que ella tenía mucho miedo y que le, empezaba el choteo. Y entonces ahí le dijeron, oiga, pero es que ya son así, ya se, dice, ¿sabes qué? Abstente. Tienes que ir a vivir con ellos para que comprendas. Entonces, esta Graciela Iturbide, en su función como fotógrafo, los elevó a nivel mundial, porque hay una revista que fue premiada hace como tres o cuatro años por ahí. Y ella. Y están en la portada. Sí, ella retrató a todos ellos. Y bueno, yo el año pasado estuvo la semana de Oaxaca, aquí en la Alameda, y llegó uno de los muchos, como de 40 años. Entonces, hay un señor, trajo hasta su maquinita para trabajar, bordaba, oiga, pero es que yo quiero un rebosido, yo se lo hago mañana, véngase. Entonces, como que también nosotros los aceptamos y los queremos. Yo los respeto mucho, pero sí, fue Francisco Toledo, artista. Quien los posicionó. Posicionó. A otro nivel. Y la gran fotógrafa mexicana que tiene galerías en todo el mundo, Graciela Iturbide. Sí, también les invito a que revisen, no era, ¿qué revista fue? Por ahí la tengo hasta, fue Vogue, ¿verdad? Sí, sale un grupo ahí de mushe, sí, sí. Bueno, eso también se remonta a la época precolombina. Si estamos hablando de que hay situaciones históricas que tienen que ver con este patrón rígido de géneros. Por ejemplo, existe una diosa dios, que es Tlaltecutli. Si ustedes pueden ir al Templo Mayor, en Ciudad de México, ahí está, porque de hecho tiene poco que la descubrieron, ¿no? La descubrieron haciendo, los trabajadores de Luz y Fuerza de Centro, estaban excavando y al estar excavando encontraron ahí pedazos de la piedra y entonces hasta que la encontraron toda, por ahí eran dos, no me acuerdo, hasta estaban ahí en la esquina de las calles. Entonces, bueno, la reconstruyeron, ya se había estudiado esa diosa, guión, Dios, porque tenía características de ambos. O sea, lo que hoy día en Occidente, en 2024, lo entendemos como esto solo es para hombre o esto es para mujer, en la etapa precolombina era otra forma de ver la vida y la muerte. Otra forma de dar a luz, porque además es una deidad súper interesante. Si ustedes pueden, métanse a Google, investiguenla y van a ver cómo tenía una serie de características tan interesantes, pero además era amorosa, pero además también era odiosa. Y lo estoy diciendo en femenino, pero igual lo podría decir en masculino, porque así es nuestro castellano, ¿no? Está así dividido, pero era una deidad que tenía características de ambas partes. Y digo, digamos que independientemente de estos patrones de género, que cada quien puede tener o no, lo que no nos parece es que haya una condena social por no encajar en el molde. Hay mujeres muy diversas, hay mujeres que tienen su cabello cortito y no por eso son menos mujeres. Hay mujeres que son bajitas, altas, bajas, igual varones. Hay varones que son muy delgaditos, porque eso tiene que ver con genética, pero el género tiene que ver con todo aquello que se aprende socialmente, que se reproduce socialmente y que se espera con los roles. Y digamos, eso no tenemos problema. El problema es cuando castigamos socialmente a aquella persona que no encaja en mi patrón de género. Porque además eso tiene que ver con derechos humanos y con un ejercicio de la no violencia. Bueno, solamente voy a... aquí yo les traía varias pensadoras que han hablado sobre maternidades. Desde, uy, miren, Alexandra Kolontai, por ejemplo, a mí me encanta. Es una revolucionaria rusa que ella escribió desde 1915. Ella fue una de las primeras políticas en el gobierno comunista de Rusia, de la Rusia revolucionaria. Y ya ahí se hablaba de guarderías para mamás y papás, o sea, del papel que el Estado tenía que tener en la crianza. Porque la crianza no solo es una cuestión subjetiva o de pareja. La crianza es una cuestión del Estado, porque estamos formando a ciudadanos y a ciudadanas. Entonces, en esa medida vamos a formar mejores ciudadanas o ciudadanos, en la medida que el Estado se involucre para suplir también sus responsabilidades. O sea, no es una cuestión nada más ahí de la pareja o nada más de la mamá, sino que es social. Ok, entonces está Alexandra Kolontai. De ella les voy a leer qué decía ella en 1915. Pero, ¿qué tipo de revolución necesita la mujer? En primer lugar, la revolución de la vida cotidiana y de las costumbres, entre las que destaca la socialización del trabajo doméstico y el cuidado de las criaturas. La maternidad es ya un deber social y no un asunto privado. Fíjense, o sea, esto no es nuevo. No es para nada nuevo. Pero son esas cosas que en las investigaciones rescatamos de lo que se ha ido diciendo en el pensamiento. Y vamos a ver otra. Otra nada más les voy a decir, por ejemplo, Betty Friedan, que también les recomiendo que la lean. Su libro se llama La mística femenina. Y ella decía, ella se está refiriendo, acuérdense, hay que situar. Entonces, ella escribió esto después de la Primera Guerra Mundial. No, de la Segunda Guerra Mundial. Años después de eso, cuando hubo lo de Baby Boomer, ¿se acuerdan? De una explosión de bebés. Y entonces, las mujeres, cuando los hombres se habían ido a la guerra, las mujeres empezaron a tener los trabajos de los hombres en Estados Unidos. Pero cuando ellos regresan de la guerra, ellas se tienen que regresar a las casas. Y entonces es cuando empiezan a diseñar aparatos electrodomésticos súper lindos y hacer comerciales. Y están estas imágenes de las mujeres muy bien peinadas y con sus vestidos así muy entallados y luego así como esponjaditos y con sus crías y están diciéndole así a Dios. O sea, ¿sí nos podemos imaginar esas imágenes? Bueno, ella escribió eso en esos tiempos. Dice, decía que las mujeres tenían un malestar que no tenía nombre. Dice, el malestar ha permanecido enterrado, acallado en las mentes de las mujeres estadounidenses. Una sensación de insatisfacción. Cada mujer en los barrios residenciales luchaba contra ellas solas. Cuando hacía las camas, la compra, comía, preparaba sándwiches de cremas de cacahuate con sus hijos, los conducía a su grupo de exploradores y en la noche se acostaba junto a su marido por las noches. Le daba miedo a hacer, incluso a hacerse a sí misma la pregunta nunca pronunciada. ¿Es esto todo? O sea, ¿sólo voy a hacer esto en mi vida? ¡Qué fuerte! Entonces, son esas cosas que decimos, chin, no, no solo eso tiene que hacer. Y hay otras, las voy a decir, Adrienne Rich, porque además Adrienne Rich ha escrito poesía. Adrienne Rich tiene una historia también, una biografía muy interesante. Bell Hooks, que ya les dije al principio una frase de ella. Miren, les voy a leer de Bell Hooks, porque ella es como muy clara en lo que dice. Ahora más que nunca, hay una gran necesidad de que las mujeres y los hombres se organicen alrededor del cuidado infantil para asegurarse de que todas las niñas y los niños sean criados con los mejores patrones, que aseguren que las mujeres no serán las únicas o las primordiales cuidadoras. Esto les da riqueza a las niñas y a los niños. Cuando se crían con mamá, con papá y con otras personas, aprenden diferentes formas de ver el mundo. No una sola forma. Bandana Shiva, aquí les traté de poner un poco más de diversidad. Bandana Shiva, ella es una ecofeminista. Súper interesante también su trabajo. Porque además ahí tienen también una, el ecofeminismo tiene una cuestión así de la vida con las mujeres y de proteger la naturaleza. Hay un movimiento en la India muy interesante, enorme, que es de mujeres. Cuando llegaban los taladores de árboles a los bosques, ellas se abrazaban, pero por cientos, cientos, cientos de mujeres se abrazaban a los árboles. Porque ellas como cuidadoras de vida tenían que, eran como las guardianas de esos árboles. Googleenlo, es un movimiento de mujeres de la India ecofeministas y Bandana Shiva ha sido de las que más ha estado ahí impulsando esos movimientos. Bueno, y entonces si decimos que no hay una sola forma de ser madre, hay un montón. Son las madres buscadoras, ¿no? En nuestro país es una herida abierta. Madres que como, que tienen que hacer el papel del Estado. Porque sus hijas y sus hijos están desaparecidos. Esa es una, esa es una tremenda realidad hoy por hoy. Madres felicidas, o sea, madres que en una, de esas historias no se habla. Se tuvo que desenterrar. O sea, que matan a sus hijos, porque están con el, se llama baby blues, ¿no? Una depresión, posparto, de la que tampoco casi nunca se habla. Y que en esa locura, porque se sienten con una presión, con una depresión, lo hacen. Y después dicen, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Las NOMO, hay una generación ahorita que se llama NOMO, NOMOaternidad o NOMOothers, que son las mujeres que ya no quieren ser mamás. Las subrogadas, ¿no? Las mujeres que pagan o que alquilan vientres, que ese es todo un tema a discutir, para poder ser ellas mamás, que generalmente alquilan vientres de mujeres que están en una situación precaria económicamente. Mujeres discapacitadas, madres discapacitadas. Madres adoptivas, madres lesbianas, madres solteras, o que ahora ya no se utiliza ese término, se dice en autónomo, lo dejé intencionalmente para recordarlo. Madres autónomas se llaman. Madres solteras tiene un estigma, de que hay un déficit. Madres adolescentes, en Aguascalientes es uno de los mayores problemas que tenemos que resolver. Ver, chicas, muy, muy, muy jovencitas, siendo madres. Ok. Y este estigma de las malas madres, ¿no? ¿Qué es ser una mala madre? ¿Qué es? Es no cumplir con el papel este perfecto. Una madre que no es abnegada, que no se la pasa sufriendo, que no se la pasa llorando, etcétera. Y bueno, aquí ya nos vamos a mover un poquito y antes de movernos, les voy a decir algunas propuestas de creencia feminista que no son las únicas. Este libro, al final, termina con lo que las propias madres decían, a mí me funcionan estas estrategias. Me ha funcionado esto con mi pareja, me ha funcionado esto con mis hijas e hijos, he aprendido esto. Entonces, este es el último capítulo con el que cierra el libro. Y algunas que hay aquí es, bueno, la maternidad tradicional es susceptible de críticas y cuestionamientos y no pasa nada. Es una estrategia para contribuir a un cambio social con condiciones de igualdad, ¿no? O sea, cuestiones de igualdad. Siempre hemos estado como hablando de eso. Igualdad para las mujeres y para los hombres. No somos iguales físicamente. Estamos hablando de igualdad en derechos, en igualdad de circunstancias de vida. Es una oportunidad para criar a niños y a niñas que sean pensadores, pensadoras críticas. O sea, para cuestionar la realidad, para hacer esas preguntas. Y les aseguro que ustedes tienen hijas, hijos, nietos, que ya hacen unas preguntas o que tienen una información que nosotros a su edad ni lo soñábamos, pero ni sabíamos. Hay otras generaciones que están demandando otra formación. Porque ellas ya traen esa información, no nos van a preguntar. O sea, mi hija por supuesto sabe que es una persona trans. Yo no sé, yo creo que hasta los 20 años o no se queda. Pero esa realidad ya está aquí. No nos van a preguntar si estamos de acuerdo o no. Se está dando. Y hay que informarles de las mejores maneras posibles. Se aparta de los ideales maternos. Se permiten ser malas madres, imperfectas, rebeldes, transgresoras. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor voy a ir a comprar el disfraz de primavera. No me tengo que desvelar a las 3 o 4 de la mañana después de llegar de trabajar para hacerlo. Mi mamá a lo mejor lo hizo. Mi abuela a lo mejor lo hizo. Yo ya no puedo hacerlo. Ya no lo voy a hacer. Pero no hay que vivirlo con culpa. Porque muchas mujeres lo hacen, pero lo viven con mucha culpa. Sí acepté el ascenso laboral. Me extendieron el horario y ya no puedo estar con mis hijos. Y es un sufrimiento interno tremendo. Tremendo. Las mujeres tenemos que aprender a soltar también. Porque nos constituyeron tanto a través de la maternidad que si nos los quitan o si nos quitan un poco de control o de poder sobre las hijas y los hijos sentimos que ya se nos fue la vida en ello. Y no. O sea, si el papá la va a peinar y le hace una trenza toda chueca y así se va a ir y así va a cantar frente al público, no pasa nada. Si tú le haces la trenza francesa hermosa, preciosa, se la enredas y no sé qué, pues qué bueno porque fueron tus habilidades. Pero él lo va a hacer de otra manera. Mira, si él se para en el Oxxo y le compra el yogur y la galleta integral y así resuelve el desayuno y tú te paraste tres horas antes, le hiciste pan francés, pachacaste las fresas orgánicas. O sea, pues esa fue tu decisión. Pero no quiere decir que si tú no lo haces, no se va a hacer bien. Se va a hacer de otra manera. No es tu forma, pero se va a hacer. Ay, no, ¿no han visto este? Un meme que dice, ya está viejito. Dice, ¿cómo va la niña cuando el papá la vistió en la mañana a la escuela o al kinder? ¿Y cómo va cuando la vistió el papá? ¿No? Dicen, ¿la vistió la mamá? No, pues luego se nota. Hasta se para a plancharle la playera, los zapatitos le combinan, trae su moño. Y el papá llega toda con la playera por un lado, los pantalones que no le combinan, unos tenis que no les pasaron un trapo por encima. ¿Y qué pasó? O sea, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Están aprendiendo también ellos a ser padres. O sea, a nosotras sí nos dijeron muchas veces cómo se tenía que hacer. Nos daban casi clases de cocina, de bordado. A ellos no. Tienen que empezar a aprender también ellos y entrarle. Y está padre. O sea, yo tengo hijos de una... Yo tengo amigos que tienen hijos varones y por los dos son feministas, ¿no? El papá y la mamá son feministas. Y le enseñan a bordar, porque además mi amiga sabe bordar. Y el niño borda pues con las patas, ¿verdad? Todo chueco y así, porque su papá lo está supervisando y su papá no sabe bordar. Dice, pero pues lo está haciendo. Se están animando a hacerlo. Hay que permitir que se animen. Hay que dejar de decir, es que ellos no lo hacen bien, es que no lo hacen como uno. No lo van a hacer como uno, porque no son uno. Y si nosotras agarramos el taladro o aprendemos a cambiar llantas o todo eso, quizás no nos va a salir ni a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta. Vamos a tenerlo que ensayar muchas veces, porque tampoco nos enseñaron eso. Lo vamos a tener que aprender. Entonces, bueno. Con estas ideas, aquí hay algunos libros que son interesantes. Libros, libros, libros. A mí me dio mucho gusto. Si ustedes googlean Maternidades Feministas y Utopías Posibles, hemos presentado este libro en un montón de escenarios. Uno fue la Cámara de Diputados y Senadores en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México y fue un escenario súper lindo. Ahí está la grabación. Es que yo le di en Google porque yo quería buscar más libros para, o sea, del tema. Y me salió esto y me sorprendí gratamente. Entonces, los quiero compartir. Esta fue una presentación. La que ven ustedes de aquel lado fue la presentación que fue en el Congreso de la Unión. Con unas diputadas, o sea, con mujeres muy destacadas en el mundo de la política. Y ese que ven a la izquierda fue en la Ibero-Puebla, en el Centro de Derechos Humanos Ignacio Ileacuría. Y también son presentaciones extensas. Ustedes la pueden adelantar si de repente se aburren. Pero una es en el mundo académico, ahí en la Ibero-Puebla, y otro es en el Congreso de la Unión. Ahí le googlean y ahí lo encuentran. Y pues ahí ustedes están en la mañana bañándose, o están preparándose un café, lo que ustedes quieran y pueden estar escuchando. Porque es como lo que estamos diciendo hoy, pero de maneras más extensas, más profundas. vamos a jugar, ¿ok? Miren, vamos a hacer una actividad en la cual yo les quiero pedir que se pongan de pie y vamos a hacer una línea aquí. Puede ser algo larga, porque afortunadamente habemos varias personas. y entonces déjenme, les voy diciendo las instrucciones. Yo les voy a decir consignas. ¿Ustedes han escuchado el término interseccionalidad? ¿Qué es la interseccionalidad o a qué les suena? Intersecciones entre partes. Intersección tiene que ver con cruces, ¿no? Con cruces. Ahora, interseccionalidad desde este punto de vista, como lo vamos a analizar hoy, quiere decir que no todas las personas estamos situadas de la misma manera en el mundo. Algunas tenemos más ventajas y algunas desventajas y a estas ventajas se les llama privilegios. Entonces, hagan de cuenta que vamos a hacer como un termómetro de qué tantos privilegios o no tenemos en la sociedad. Quien nació en Aguascalientes es de aquí, de toda la vida. No importa que tenga 45 años viviendo aquí. No. Nació aquí. Hágan de cuenta en el Hospital Guadalupe. Un pasito adelante. Los que no, ¿se quedan dónde están? Un pasito. Que queden más o menos iguales. Ok. Sí, sí. Véngase para acá. Así que queden igualitos en su línea porque tenemos que seguir avanzando igual. Díganme, ¿quién es soltera o soltero da un pasito para adelante? Si no, se queda donde está. Si tienen una pareja que les apoya, dan dos pasos hacia adelante. La cuestión de redes de apoyo. Si ustedes tienen amistades en las que puedan confiar en las que puedan confiar plenamente, que saben que tienen un problema y los van a ir a recoger, que tuve un problema con mi automóvil, tiene un problema de salud, no tengo quien me cuide hoy a mi mamá, cosas así, van a dar dos pasos adelante. Si usted tiene estabilidad laboral, o sea, un trabajo estable que no lo van a despedir, o ya está pensionado y tiene su pensión y todo, da cinco pasos adelante con un trabajo estable. Y la última es, ¿de aquí quién es mamá o papá? Levanten su mano, bien, 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 bien. Si usted realizó su parto en un hospital privado o su pareja, sin problema alguno, da otros cinco pasos para adelante. Bueno, vámonos hacia nuestra recta final, vamos hacia el rumbo final de la charla que tuvimos el día de hoy. Luego, después de esto les voy a hacer otra pregunta y ahí vamos a ir acabando. A ver, ¿qué pudimos observar de este ejercicio? Vamos a levantar nuestra mano y a ver, por favor, es Ernesto, ¿verdad que sí? Sí. Don Ernesto era de los niños aplicados que participaban en el salón que siempre levantaba su manita, ¿verdad que sí? No, no, no necesariamente. Bueno, ¿qué hemos observado? Pues primero que tiene buena dinámica, se da a entender. El segundo, el segundo, yo imaginaba el título de esta presentación desde el punto de vista obstétrico, ¿no? Que desde a qué hora empieza el primer periodo, trabajo de parto, el segundo, cuánto es la dilatación, en fin, yo me imaginaba todo este tipo de cosas. Pero la doctora nos va a dar una plática. Y cuando dijeron que era doctora y después dijeron el currículum, le dije, no, yo creo que esto no va por ahí. Y bueno, pues sí, nos da, nos da sin querer una visión de todas las gentes que venimos regularmente. Algunos estamos ahora sí bendecidos o estamos bien fundamentados, otros quizá no. En fin, es agradable, esa es mi impresión. Gracias, gracias don Ernesto. ¿Qué más podemos observar de esta actividad que tuvimos? Por favor, no alcanzo a ver el nombre, perdón. Rafa. Rafa y luego acá, acá de camisa azul y luego acá. Compañero, otra, Rafa tú también. Rafa uno, Rafa dos y Lula. Sí, pero creo que ya voy a necesitar más aumento. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola. Bueno, este ejercicio creo que revela algo que podría haberse puesto como premisa y haberlo confirmado. El estar esta mañana aquí habla de un grupo que tiene el privilegio, la ventaja económica, la tranquilidad social de que hoy puede estar aquí. Si en efecto tuviera un niño de menos de cinco años, probablemente estaría en otras actividades, no tendría esta disponibilidad y viendo los que avanzaron, ahorita hay 50 y rápido, creo que somos más o menos 50 y 50 por ciento, 50 mujeres, 50 por ciento hombres. No hice el conteo rápido allá adelante, pero sí los varones también, eso sí, el porcentaje más grande fue el que estaba delante de hombres que de mujeres, eso se vio inmediatamente. Evidente. Sí, se notó. Y a veces no entendemos que una estudiante me decía es que los niños de los indígenas no quieren progresar, es que el entorno donde ellos crecen cuando les educan desde la más tierna infancia que el estirar la mano es el medio de subsistencia, de progreso, no puedes exigirles que entiendan que hay otros caminos para realizar otras aspiraciones, o sea, están en un entorno que los limita desde su más tierna infancia como conceben la vida, entonces, creo que estos ejercicios deberían de ayudarnos a tener una empatía mayor con el otro, no estar en mi pedestal donde yo veo que la vida es fantástica, es hermosa, el mundo es heterogéneo, el mundo tiene realidades que algunas nos superan pero otras nos demanda si tenemos este privilegio, esta condición, qué vamos a hacer con él para el que está detrás hacerlo a nuestro nivel, no, cómo traerlo a este punto, cómo equilibrar esta cuestión social y entonces poder disfrutar más de este entorno. Gracias por la Gracias Rafa por la reflexión que como nos abre un montón ahí de temas que ahí están, gracias por haber observado eso. Rafa, tú. La fila de los tocayos, Rafa Pérez, egresado de la Autónoma de Aguascalientes, soy gallo y tengo un pollito en prepa aquí en la misma Bachúa. Coincido también en el hecho, lo escuché de Facundo Cabral de que se sentía triste porque no tenía zapatos hasta que se dio cuenta que alguien no tenía pies. Entonces, sí, es muy importante valorar los privilegios que uno pueda tener en casa, en familia, somos la primera generación, los de mi edad, que tuvimos acceso a una educación universitaria, papás y demás, impensable. De hecho, mi papá empezó a estudiar ya muy tarde y acabó algo mucho la primaria al principio por lo mismo porque no había recurso. Entonces, somos la primera generación, espero que las siguientes generaciones de mis hijos, mis sobrinos y demás tengan acceso a decidir si quieren ser universitarios, si quieren ser técnicos o lo que sea. Entonces, también es la empatía en el sentido de que si yo tengo esos privilegios, procurar que toda la gente que está a mi alrededor, independientemente del género, pueda tener acceso a algo mejor. O sea, creo que eso es importante para las siguientes generaciones. En casa, tenemos dos varones, Rafa y Nicolás, y criados, vuelvo a lo mismo, en donde las tías, la mamá, te procuran la ropa, la comida y demás y es un switch muy importante. Escuché durante toda la semana, durante toda la quincena, el programa de Licón, estuviste en más de un medio de comunicación promocionándolo y era un hecho que tenía que venir Rafa. Nico tenía otros pendientes en casa. Muy curioso, mi esposa completamente catequista, entonces ahorita están en otros ambientes. ¿En el estere? Sí. Entonces, es un hecho de saberme también con la posibilidad de haber podido estudiar fuera de Aguascalientes, fuera del país y tenerte que hacer todas las actividades que normalmente en una América Latina le tocaría a la mamá o a la esposa. Es correcto. Entonces, yo nunca he tenido problema de lavar, planchar, cocinar, todas esas cuestiones que mi intención es transmitirlas, para que en un futuro... Y que son habilidades para la vida. Sí. Ajá. Esa es una creencia feminista, por ejemplo. Eso que han estado anotando es creencia feminista. Eso es. O sea, cuando se asustan así las personas que escuchan feminismo y no sé qué. No. O sea, es luchar por condiciones de igualdad democráticas en sociedad, para convivir en sociedad. Entre más patrones de género rígidos tenemos o más flexibles, nos cuesta más o menos trabajo abrirnos a estos temas. Bien. Y cierro nada más con las primeras imágenes de la portada de la presentación donde estaba un niño yo también coincido con muchas condicionantes que ya se platicaron en un hospital todo aséptico con varias condiciones pero se ve no la risa del niño, se ve el nacimiento, se ve que está respirando. Igual ahorita en el ejercicio de caminar también mis dos hijos tuvieron la oportunidad de nacer en clínicas particulares, estar presente en el parto y me emocionaba de sobremanera por lo siguiente, hoy es 4 de mayo, mañana Rafita cumpleaños. Nos tocó recibirlo en feria, venía el pediatra retrasado porque venía saliendo de los toros, nació en la noche, entonces fue el primer nieto varón, hubo muchísimas cuestiones, entonces me emocionó mucho la foto al principio. Ay, felicidades a ambos, a ti por tu paternidad, y a Rafita por haber nacido. Estamos criando de verdad generaciones distintas, ¿cuántos de nosotras nos imaginamos que nuestras hijas, nuestros hijos nos iban a acompañar a una plática de este tema cuando estábamos chiquitas, chiquitos con mi papá? No, o sea, yo a mi papá en paz descanse lo amo profundamente, pero el hecho de que yo tenga muchísimo amor por él y admiración no me resta ver que pues también tenía unos rasgos machistas, ¿verdad? Que también con mi mamá era bien celoso, que no la dejaba trabajar, o sea, una cosa no quita la otra. El profundo amor y admiración que siento por él no me va a quitar ver también esa otra parte. No importa, así éramos los seres humanos, así nos criaron, él es producto de una educación también a su vez, o sea, no es buscar culpables, es como ver la realidad y ver justo qué nos toca hacer, decía Rafa, también el primer Rafa que participó, ¿no? ¿Qué me toca, o sea, qué hago yo con ese privilegio? Y si estamos viendo en el foco de la maternidad, ahí lo podemos dimensionar mucho más, o sea, a quien estamos al frente de lugares donde se toman decisiones políticas o de cuestiones laborales o frente a grupos, a ver, yo tengo una alumna que es mamá y la voy a tratar igual que a los demás, no se puede, tratar igualdad, o sea, en derecho nos dijeron que se tenía que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿no? ese principio se está rompiendo completamente, porque si yo tengo una alumna que es mamá que era la mejor alumna, pero cuando se embarazó y se convirtió en madre empezó a bajar de calificaciones, no es porque no tenga un interés o una sapiencia o una inteligencia también igual que sus compañeras y sus compañeros, es que a lo mejor no durmían toda la noche porque es una mamá joven, no tiene una pareja, está batallando económicamente y están enojados en su casa, su familia porque salió con su domingo siete, ¿no? O sea, hay toda una cuestión ahí que esto que se llama interseccionalidad nos invita a analizar la realidad de maneras más particularizadas, decir, ay, ok, o sea, sí, sí tengo 50 alumnas y alumnos, pero a ella no son prerrogativas especiales, no son derechos especiales, no, es tratar con igualdad a las personas para que puedan también tener un pisito común, ajá, y vamos a seguir acá con otra participación, por favor, Lula. Sí, muchas gracias, pues yo soy una de las privilegiadas porque en mi casa había la familia de mi abuela, luego una huerta y luego la familia de mi mamá, digo así porque yo me crié con mi abuela y mi abuela a pesar de que era del siglo pasado era una luchadora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando terminé la primaria, pues yo dije, pues a la secundaria, ¿verdad? y mi papá me mandó a corte, no, me mandó primero a cocina y le dije, oye, papá, ¿y la secundaria? No, luego, está bien. Entonces ya, pero a mí no me gustaba la cocina, se me quemaba el atole y quién sabe tantas cosas, bueno. Al siguiente año, pues pasó mi hermano a la secundaria y dije, bueno, ¿y yo? No, me mandó a corte, acá a Aguascalientes, vivíamos en Pabellón de Arteal, pues a mí no me gustaba el corte. Me iba toda chueca. Sí, me hice amiga de una compañerita, le dije, oye, Lucita, ¿me puedo venir con ustedes a Aguascalientes a estudiar? Vamos a decirle a mi mamá, sí, ¿cómo no, Lula, cómo no? Bueno, llego y le digo a mi papá, ¿sabe qué, papá? Usted no me pone en la secundaria. Claro que no, porque vas a salir embarazada. Paso, me echa, ponía, y dice nada más. Le dije, pues ya busqué una casa en Aguascalientes, es de una señora que murió su esposo y tiene dos hijas y ahí me quieren a mí y voy a ir a una escuela de puras mujeres para que no se preocupe. De ahí, uno de mis tíos, que era sacerdote, pues era como que el mandamás. ¿Cómo que se va a ir sola? Váyanse todos y mi papá tuvo que obedecer y para Aguascalientes y de aquí partí para seguir estudiando hasta la maestría. Entonces, pues yo digo que uno también tiene que buscarse porque cuando me fui a México me decía mi mamá, ¿pero cómo? Y si te da el dolor, pues que me dé mamá, donde quiera me va a dar y me fui. Y aquí, mi queridísimo esposo me ayudó en México a irme a hacer el examen a la UNAM. Qué importante el apoyo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, él me ayudó porque ya estaba allá, me ayudó a ir al examen donde me iban a hacer el examen, donde me inscribía, donde todo. Y pues todavía estamos juntos porque somos esposos. ¿El trabajo qué tal? O sea que también uno tiene que buscar. Hay un elemento objetivo y subjetivo en lo que usted va diciendo. O sea, hay elementos que son del propio carácter de que uno ya trae de alguna manera, no sé cómo, pero lo traemos y no todas las personas. Hay algunas que no, que a las primeras de cambio se desaniman y dicen yo ya no puedo ahí, ¿verdad? Ya no. Y hay otros elementos que son externos que van dando la manita. Hagan de cuenta que van apoyando, ¿verdad? Son esos apoyos que se van encontrando. Por eso una de las preguntas era, si ustedes tienen redes, las redes nos salvan. Y hoy día en México eso que llamamos tejido social se está perdiendo cada vez más. Y si se pierde el tejido social nos perdemos, ¿verdad? Porque son esas manos que te apoyan de diferentes maneras. ¿Quién te da el tip? Ya están haciendo los exámenes de admisión, ándale, córrele, apúrate, ve a la universidad, síguele, ahora vete a la maestría. O sea, no pares. O si tú no quieres estudiar, mira, tú eres bien bueno haciendo pasteles. No, hombre, vas a hacerla ahí. O sea, cada quien, de acuerdo a sus habilidades, pero hay estos elementos que son intrínsecos, que nacen de uno y otros que vienen de afuera y que cuando se conjugan pueden llevarnos a este éxito. ¿No? No es una fórmula tan básica como decir, ay, el que quiere puede. No. El mundo es mucho más complejo del que quiere puede. O que el pobre está jodido porque quiere. No. El mundo es mucho más complejo que eso. Gracias, Lula. Y muchas felicidades. Gracias. Sí, sí. Yo también le quería dar un aplauso porque van a ver para pensar qué favoritismo. Ingrid, y creo que por acá alguien había levantado. Rafa. Sí, Ingrid. Yo te presto el mío. Ah, mira. Gracias. Bueno, a mí me pareció muy interesante y muy importante socialmente que algunas preguntas dábamos pasos hacia adelante, otros hacia atrás. Y en este grupo que somos homogéneamente privilegiados, todos avanzamos un poco y estábamos más o menos al mismo nivel. Y me parece muy importante que no todos podemos tener lo mismo, pero encontrar esas ventajas que que hagan que las desventajas no se noten para estar todos más o menos en un mismo nivel y que tengamos un piso más o menos parejo para poder convivir en sociedad. Claro. Por eso, si lo vemos desde dos ópticas, una, les decíamos, la maternidad se politiza, o sea, no es algo subjetivo, no es, ay, pues ella que se organice con sus hijos. No, espérame. O sea, somos una sociedad. ¿Dónde estamos la sociedad para apoyar a esa mujer que tiene un gran potencial de salir adelante, pero que ni tiene un trabajo con prestaciones o que está pensando en que la van a despedir si se embarazó o que no le van a dar permiso si su hijo se enferma. Ay, no, es que luego, luego empiezan a pedir permisos de todo. Pues también nuestras mamás, oigan, cuando nosotros estábamos chiquitas, chiquitos, ¿no? Vamos a ir a otra, a una, otra participación de Rafa y luego ya vamos a ir cerrando para ser muy respetuosa con sus tiempos. ¿Sí? Ramiro. Se me fue la… Dice, politizar la vida cotidiana, eso es que la mujer tenga también dentro de la esfera o el hombre mismo también dentro de la esfera pública un juego de poder que pueda ser también la manera de ser él mismo autogobernarse, por ejemplo. Yo lo veo desde ese sentido porque últimamente he estado haciendo estudios Foucaultianos y entonces viene muy la cuestión de los cuerpos, cómo se dominan. No, eso es un temazo. Es un temazo el biopoder y toda esta cuestión. En la mujer misma cuando le imponen cuestiones de belleza, cuestiones que van domesticación del cuerpo. Del cuerpo. y entonces Foucault cuando dobla el afuera hacia el adentro y luego la subjetividad y todo este rollo y entonces me da mucha mucha emoción también haber visto la dinámica esta porque ves es una buena medición muy objetiva muy objetiva sí y entonces ya ves cómo tienes la oportunidad de estar aquí traer a tu hijo aquí de ocho años a estudiar el inglés mientras tú vienes a gusto a gusto mi papá bueno cuando estudié aquí en la universidad me recibí de mi carrera me dijo que nada más me pusiera a leer y que no me preocupara por el dinero ni nada y últimamente no me he preocupado mucho más que poquito porque pues es mejor filosofar que estar matándose por tener algo que al final pues si ya tienes alimento y ya si tienes tu manera de pensar y ya si tienes luz y algo de agua pues para qué más y entonces una vez le dije quiero tener mucho dinero y casi me golpea dice no me hables de intrascendencias ponte a leer estudiar y cuando me metí a la carrera de filosofía él dijo pues ya perfecto y entonces más allá del dinero y todo eso es estar aprendiendo algo estar y autogobernándose un poco y enriqueciendo otra parte que también humanamente estamos descuidando un montón ¿verdad? sí y autogobernándose un poco disponiendo de tus instintos sabiéndolos llevar sabiéndolos llevar tu vida de una manera más este con el instinto bien desarrollado con la conciencia bien desarrollada siendo creativos me gustó mucho el tema porque también mi esposa es muy es feminista me metió con Simón de Uruguay y todos compañera y me ha hecho pensar muchas cosas muy interesantes en esos y detecta a veces si hay algún discurso hostil o que esté contra la cuestión de la mujer en el sentido de su desarrollo pleno y me lo hace saber ¿no? y entonces ahora ya va a estudiar una maestría en ciencias sociales y aquí en todo eso y yo lo voy a estar apoyando y vamos a estar leyendo y todo aunque yo no saque el doctorado pero que lo saque ella yo voy a estar ella y luego tú y así se la van es como el señor y la señora qué bonita historia así se van apoyando así se van apoyando y la cría las crías van aprendiendo de eso ah sí que nos vea leyendo y todo y que sea mejor el libro y no tanto el dinero había una escuela donde el videojuego todo el día toda la noche toda la vida se pagaba para ir a una escuela donde hay que el liderazgo y que la competencia y no nos gustó lo metimos en una escuela normal bueno o sea y antirreligiosa y todo y entonces está muy tiene conciencia diferente hay una conciencia distinta solamente me voy a ubicar en el primer comentario ese de Foucault y el biopoder voy a jalar agua para mi molino hay estudios bien interesantes como han estudiado los cuerpos de los hombres de las mujeres cómo se domestican desde chiquitas chiquitos por ejemplo en los patios de las escuelas cómo se utilizan los espacios por las niñas y los niños los niños eso está cambiando todo siempre está en transformación no es rígido pero los niños se ponían a jugar fútbol a patear la pelota se apropiaban de los espacios públicos y las niñas en la jardinera así comiéndose su torta así con sus piernitas así con su faldita de que no se les viera nada está cambiando ahora las niñas ya van dicen no yo no me voy a llevar la falda me voy a llevar pants porque además también me puedo trepar a los árboles yo ya quiero que también estemos en el equipo de fútbol cómo nos nos dividimos los tiempos estamos en una transformación estamos en un tiempo de transformación Rafa y luego nos vamos a ir acá adelante porque acá ah sí es cierto Amelia pidió primero la palabra y luego nos vamos acá y yo creo que vamos a ir cerrando no Rafa pidió primero y luego Amelia es que yo de acá los veo sorry hola nada más para complementar un poco si las redes van a ser importantes yo en una ocasión en Irapuato me tocó ver perdió el Irapuato y creó una reacción donde la principal avenida de Irapuato se convirtió en un escenario de vandalismo y saqueo gente que familiarmente que todos los días iba al trabajo que todos los días se regía bajo las normas del entorno cuando vio que la masa podía trasgredirlo todo se unificaron en la masa y fue de lo más terrible que se pudo observar para buena fortuna en esa circunstancia solo fue asuntos materiales pero hemos visto masas que son todavía mucho peores entonces si la idea de la red donde puedas insertarte y insertar a la familia y sobre todo hacer un nodo de esa red que promueve el desarrollo y promueve el bienestar entonces eso es vital es fundamental de ahí tiene sentido como sociedad que tú en vez de ser un polo de atracción negativa eres un polo de atracción positivo que ofreces posibilidades a quien quiere crecer desarrollarse a quien quiere hacer algo positivo y algo que va a ser muy importante es que entendamos que nuestro concepto de lo que es la buena vida no tiene que ser el concepto es uno de los conceptos de una buena vida claro y que en la medida que podamos contribuir a que otros hagan posible su utopía su realidad su constructo que ellos tienen que contribuyamos a esa posibilidad de que pasen de la idea a la concreción pues va a tener mucho sentido lo que estamos haciendo si tenemos que rescatar acomode el lugar el tejido social la red es lo que nos va a salvar y si quieres dale el micrófono mientras yo digo mientras se lo dan y hablando de las maternidades eso o sea estamos hablando de crianza o sea de criar no solo de mamás sino de criar en colectivos como lo hacían las tribus por eso reza un proverbio africano que por ahí yo traigo unos separadores para criar a un niño se necesita la tribu entera proverbio africano gracias doctora hablando de maternidades feministas esto me lleva algo que quiero compartir de una gran persona que yo admiro mucho flora tristán que fue una gran activista francesa feminista ella nació en 1803 y ella precursora también y también se adelantó al tiempo también ella nació en medio de una familia aristócrata adinerada pero que luego quedaron en la ruina abuela del gran pintor Goguín Paul Goguín pos impresionista y bueno ella pasó de todo empezando por el marido que le tocó que la casaron y que el marido era un hombre irresponsable alcohólico y que le hizo tres hijos y para acabarla él quiso abusar de una de las niñas la mamá precisamente de Goguín pero fíjense en aquel tiempo estamos hablando de 1835 más o menos ella fue y lo denunció lo metió al bote y ella siguió con su pensamiento de activista y por ahí le dijeron que sus abuelos ella proviene de una familia del Perú del rey del Perú entonces dijeron no pues es que ellos tienen dinero ellos se pueden ayudar y ella no vaciló pero siempre de activista y se embarcó se fue en una nave de tercera categoría duró seis meses para viajar de París al Perú y era iba era la única mujer en aquel tiempo que iba ya lo creo y llega y pues no el rechazo dice no pues es que yo se sospecha que tú no eres hija de mi sobrino le dijo el virrey se regresa de nuevo y bueno fue una persona de gran sufrimiento pero que nos dejó como las bases ideas de legado sí porque fue una imagínense denunciar al esposo dejarlo y salir adelante con los hijos entonces me parece un ejemplo importantísimo porque esto hace casi 200 años exactamente y eso es a lo que iba miren últimamente o sea lo estamos llamando así maternidades feministas como para entender conceptualmente ¿no? digámoslo pero estas mujeres han existido de toda la vida o sea toda la vida ha habido mujeres que transgreden aquello que les dijeron que no tenían que hacer y por eso estamos aquí hoy día o sea yo no estoy sentada aquí porque por mis propios méritos ha sido una historia en la que otras mujeres y otros compañeros varones también que se han unido hacen posible que se vaya avanzando en la sociedad compañera por favor muchas gracias ya para terminar ella hizo mucho por la parte las mujeres obreras los hombres que tuvieran que empezaron apenas a vislumbrar esas prestaciones las guarderías pero ella lo dejó iniciado hay que leer esas biografías son tan interesantes gracias hay que leer esas biografías porque híjole a veces decimos no hombre ahorita ya no estamos inclusive en una época de decadencia el pensamiento está en una época de decadencia pero miren aquí estamos las personas que no nos conformamos sí y yo creo que vamos a cerrar con esa opinión de la compañera por favor no si va a hablar usted ah ya ya quedó ahí bueno yo me voy a despedir con una pregunta que es esta y esa es para que la vayamos reflexionando el día mañana cómo nos hubiera gustado que nuestra mamá nos hubiese traído al mundo en qué condiciones ahí nos vamos a responder muchas cosas cómo nos hubiera gustado aún si nuestra mamá era campesina obrera profesionista estudiante estaba muy jovencita ya en edad avanzada si estaba enferma si estaba cómo nos hubiera gustado que nuestra mamá viviese ese embarazo cómo nos hubiese gustado que nuestra mamá viviese ese parto donde nos dio la vida y cómo nos hubiese gustado que ejerciera esa maternidad no como la ejerció no estamos buscando culpables de nada estamos tratando de buscar simbólicos que nos lleven a la utopía ajá que nos hagan llegar a ese ideal donde todas las mujeres y todos los hombres y toda la sociedad queremos estar yo veía cuando yo estaba embarazada a mí me detonó pensamientos que yo pues nunca había tenido antes y yo veía mujeres embarazadas por todos lados y yo decía ay Dios cómo cómo ella estará viviendo su maternidad cómo ella estará siendo apoyada por su pareja no la habrán abandonado será un bebito una bebita deseada se me se me venían un montón de ideas así o sea se me detonaba un pensamiento que nunca antes se me había detonado y miren tanto me marcó que acá estamos en el tema hay muchísimo que decir del tema yo les invito en mi instagram es asesorías y aquí tengo todavía algunos libros que están en venta que fue una autopublicación porque cuando yo busqué editoriales se quedaban con los derechos de la obra me regalaban diez libros y ya ellos podían seguir todo el tiempo y yo dije ay no yo no quiero eso no pero bueno y entonces es una autopublicación de unos pocos ejemplares de los cuales todavía quedan algunos y traje por aquí unos separadores que les quiero regalar pero no no creo que vayan a ser suficientes porque iba a ser yo después otra dinámica las personas que más participaban se los iban a llevar pero cambió la dinámica este yo fíjense cómo se rompen los propios paradigmas por eso me encanta estar siempre frente a a grupos yo pensé que iban a venir mayormente mujeres y a lo mejor va a venir por ahí otro varón o algo y yo decía o sea el ejercicio era sólo como para mamás o como para mujeres en relación a la maternidad las preguntas y entonces en el momento se modificó porque hay compañeros varones que nos acompañaron el día de hoy porque este tema es para todas las personas o sea se cree erróneamente que nada más las mujeres les van a interesar y claro que no porque pues es el punto vital es de donde venimos todas las personas y así como empezamos pues estamos terminando aquí hay si alguien quiere pues yo se los regalo con mucho cariño y si alguien quiere comprarlo también aquí hay algunos ejemplares y pues solamente quiero que con una palabrita quien quiera participar nos dice es una palabra cómo nos vamos el día de hoy así como ya ven que al principio empezamos y cómo los gatitos habían este cómo te sientes en la escala de gatitos cómo me voy el día de hoy en la escala de gatitos señor Mauro reflexivo reflexivo qué más motivada motivada contenta espantosamente bien ok alguien más bueno satisfecho con aprendizaje increíble 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 ay no eso me ya me hace el día la vida me hace todo imagínense que un niño cuando decimos a mí me choca no saben cómo odio que que desdeñemos a las nuevas generaciones odio porque no es cierto están aprendiendo otras cosas están aprendiendo lo de otras maneras pero están miren allá o sea andan a años luz de nosotras y de nosotros nos enseñan muchísimo son los mejores maestros para mí las infancias son lo mejor de la vida o sea es lo que nos da la razón de seguir ¿no? las infancias las adolescencias son lo máximo entonces vamos a darnos un aplauso por favor muchas gracias agradezco a la doctora Lisset Romero Guzmán por su participación en este espacio universitario y en este momento cedo el uso de la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación gracias muchas gracias pues nada más para reiterar el agradecimiento a la doctora Lisset por esta charla bueno yo no manifesté mi escala gato pero también sería voy a hacer abusar del micrófono y serían dos palabras agradecido y reflexivo por lo que aquí se ha compartido creo que efectivamente tenemos que repensar el tema de la maternidad entender que la sociedad es eso es un tejido de seres humanos en donde lo que tenemos que buscar no es diferenciarnos feministas machistas desde mi perspectiva sino buscar la equidad y a que todas las personas puedan vivir mejor y creo que con esta charla si bien el título sugería uno de los bandos creo que al final lo llevamos la reflexión de que de que construimos en conjunto y así debe de ser muchas gracias por su participación y entregamos esta constancia en agradecimiento por su charla maternidades feministas y utopías posibles creo que la utopía como bien dice nos invita a seguir avanzando muchas gracias claro que sí muchas gracias muchas gracias y unos unos detallitos de aquí de la universidad está pesadita eso siempre me gusta muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!